Voy a explicar un trabajo de triangulación básico, muy sencillo, que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ya con las chaquetas fuera del cinto. Aquí la vas a trabajar, ¿vale? Este es uno en una situación que ponga no la espalda y cogemos aquí, ¿vale? Porque queremos llamarlo por un lado, para otro, empezar a trabajar desde ahí. Yo no puedo estar aquí desequilibrado, que le eche la espalda para atrás un poquito y yo ya estoy en cómodo. Yo tengo que siempre sacar un poquito el culete para poder meter peso hacia adelante, que él quiera echar hacia atrás y ya el mismo no pueda desequilibrarse. Entonces desde aquí está súper defendido, cruzando brazos, por lo cual voy a sacar esta mano. En un principio no me deja coger la solapa, ¿vale? Pero sí que me voy a buscar la solapa de mi propio kimono y me voy a ir por detrás a entregársela a mi mano. ¿Vale? Voy a volver aquí. ¿Qué es lo que pasa? Es que ahora voy a intentar escarbar, pero con esta posición. Por detrás. Hasta que meto aquí. Sube que un poco va a seguir defendiendo. Pero aquí ya sí me agarro yo mi solapa. Saco. Y lo que hago es, fijaros, que lo que hago es empujarlo un poquito para allá para que me sea más fácil coger aquí. Porque él va a querer girar para allá. Pero yo ya llego a esta posición. Cuando llego a esta posición me llevo la mano. No aquí, porque aquí él va a poder defender bastante más fuerte que si yo le extiendo la pierna. ¿Vale? Él va a defender la solapa. Pero yo voy a empezar a tirar para atrás y además voy a meter la presión aquí. ¿De acuerdo? Una variante o segunda opción. Siempre, sencillita. Es que llegamos a la misma opción. Yo llegué aquí. Pero él es misma. Ahí. ¿Vale? Entonces voy a escarbar. Pa, 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 pa. A coger aquí. Pero claro, ya no puedo coger la pierna. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar mi pierna fuera para llevarlo a la cadera. Empujarle hacia abajo. Para que su cabeza quede a la altura de mi pecho. Y poder yo meter el reverso de la mano detrás de su munca. Y ahora hacer unos pulis en límite. Sencillo, ¿vale? Muchas gracias. Y vamos a fijarlo. 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 ¡Gracias!